y hoy tenemos un tintico bastante lleno del tema nutricional, del tema de entrenamiento personal y del tema del fitness que está muy movido en las redes sociales por estos días, por eso hemos invitado al famoso entrenador José Fernández, bienvenido a nuestro programa. No, muchas gracias, todo lo contrario, gracias a ustedes por siempre recibirme aquí ya Colombia, es como si fuera, como estábamos hablando fuera de cámara, es como si fuera ya mi segunda casa y de verdad que un honor poder traer todo tipo de información y como decimos nosotros en Puerto Rico, de verdad, siéntanse tranquila en preguntar lo que sea para que todas esas personas en casa puedan aprender un poquito más hoy. Y ahí que se estén quietecitos sobre todo las, bueno, las mujeres, los hombres que quieren perder peso, que quieren saber más sobre nutrición, sobre entrenamiento, estamos aquí con un experto a nivel internacional que es autor de un bestseller Salvando vidas, que es este libro que me incluyo, ya lo leí y es buenísimo porque da todas las recomendaciones básicas para tener una vida saludable. Empecemos por ahí, ¿se ha convertido esto? Sí, ha sido una locura y te lo digo honestamente con la humildad más grande del mundo, nunca pensé que fuera a llegar a los niveles que está llegando, gracias a Dios pues ha roto todos los récords que hay en un libro de nutrición, de ejercicio, pero mucho más allá también en Estados Unidos ha roto todos los récords en un libro en español, entonces se ha mantenido en número uno, ya aquí en Colombia ya lleva más de un año y medio, normalmente los libros como que duran dos, tres meses y como que ya caen, se acabó el boom, pero este libro como que siguen y se acaban y siguen y siguen y siguen, entonces me llaman, se acabaron los libros, pero es porque yo creo que es muy diferente, ahora hay una fiebre del fitness, como tú lo dijiste, pero hay una fiebre del fitness que incumbe la familia ahora, ahora la mamá, el papá, quiere saber cómo ayudar al hijo, hace 15 años atrás, todos los pacientes míos iban y normalmente eran las mujeres que se querían rayar o los hombres que querían tener un pecho rayado y el zigzag, ahora a mí me llega la familia entera, el diabético, la persona que quiere comer, que quiere aprender a comer, yo creo que estamos en un momento muy bonito para nosotros, pero muy bonito también para toda la familia, ya debido que se están preocupando, ahora es por la salud, son dos cosas diferentes. Hay conciencia, exactamente. Exactamente. Si ya la gente aprendió que si se come bien, se vive mejor y de manera más saludable y se enferma uno menos. Y uno de los lemas que yo digo no es dejar de comer, es aprender a comer, eso es mucho lo que hacen las personas, lamentablemente las personas a veces piensan que dejar de comer va a hacer que pierda peso y no es así. Mentira. No, totalmente, o sea, yo tengo muchas personas con obesidad clínica que comen una vez al día y la razón que están en obesidad clínica es porque comen una vez al día, entonces es un poco como que tricky eso de que come más y pierde peso o comiendo peso o comiendo más, vas a perder peso. Como que si tú lo dices de primero, como que la gente, ¿cómo voy a perder peso comiendo más? Pero es aprendiendo a comer. Justamente esa es la conferencia que diste en Colombia, con la cual digamos que abriste ese gran escenario como conferencista que estuviste en Bogotá, en Barranquilla. Ahora vienes nuevamente con esa conferencia para Medellín, únicamente digamos en esta ciudad. ¿De qué vas a hablar allí? ¿Qué pueden encontrar las personas, los tips, las recomendaciones que dan? Mira, este seminario o esta conferencia va a estar totalmente a otro nivel y quiero decirlo así, número uno porque tengo dos invitadas, es primera vez que invito a unas colegas mías, estoy llevando a Tata Géneco y a Marcela Barajas, increíble persona, tremendas entrenadoras, ellas van a estar abriendo el evento hablando sobre entrenamiento, la manera que debe de comer las mujeres, luego entro yo con estas locuras mías que yo hago, porque tú nunca te va a imaginar que va a entrar un pisero, tú nunca vas a coger algo que voy a subir 17 personas en las tarimas con cucharadas de azúcar, entonces las personas van a salir con los siete errores más cometidos cuando tú quieres perder peso, vas a salir de ahí aprendiendo cuáles son estas glándulas, porque un ejemplo, tú quizás acumula grasa en las piernas, quizás ella en el estómago, quizás yo en los brazos, hay algo, el por qué, entonces eso lo vamos a estar aprendiendo allá y de verdad también estamos trayendo una amiga Laura Posada que también va a tener ahí 10 minutitos para dar una charla de un live coaching, cómo mejorar, entonces estamos trayendo a todo el mundo, estamos incorporando lo que es el fitness y la comida saludable también en este evento, así que no se lo pueden perder, va a ser el próximo jueves 16, jueves 16 va a ser en Medellín, en el evento del tesoro, en el centro de eventos El Tesoro a las siete de la noche. Bueno y me imagino que tips como los que vas a decir en Medellín, también nos los vas a decir aquí en la revista, como por ejemplo, me pregunto por qué le pediste a producción que te trajeran una taza de agua, una taza de tinto y una taza con aromáticos. Mira, vamos a comenzar por el tinto, un momento de café, la mayoría de las personas no tienen el tiempo, sí, tienen cafecito, tenían cafecito, más cafecito harán el piso, no mentira, tenían café y el café yo no lo quito, pero yo te enseño la manera correcta de tomar el café. Ejemplo, ¿cuándo tú tomas café? Ella a toda hora. ¿Y no le importa? No le importa. A la hora que sea, ella le mete el café. No le importa, no le importa. ¿Por qué? Ustedes están buscando la cafeína, están un poco débiles, o el cafecito, solamente a mí me fascina el sabor del café, pero una vez que tú aprendes cuándo lo puedes comer, miren esto que interesante, si tú te levantas, tomas café, cuando tú tomas café, algo sucede en tu sistema digestivo, el cual la comida que comas después del café no va a ser absorbida, tiene lógica, tú te tomas algo el cual produce unos gases y un tipo de fermento, los cuales luego cuando come tu cuerpo no absorbe eso, o sea, que la comida después del café se convierte en grasa, ¿ok? ¿Qué sucede? Si tú comes primero, desayunas primero o almuerzas, tu cuerpo absorbe los nutrientes de la comida que estás comiendo. Ya después de haber comido, tú te tomas tu tintico y no hay problema. Entonces, debes de aprender y lamentablemente un 90% de ustedes en casita saben que las personas se levantan y lo primero que hacen que toman el café y se preguntan. ¿Antes de comer? ¿Antes de comer? ¿O durante? ¿O durante qué también? No se puede. Entonces, quizás esas últimas 3, 4, 5 kilos que tú dices, no sabes por qué no lo estás perdiendo, puede ser ese error que estés cometiendo y por eso quise que pusieran eso. Y el agua, me imagino que es parte fundamental de la dieta. Sí, el agua, yo no quiero aburrirlo porque todo el mundo le dice que el agua es buena, pero José Fernández, ¿por qué toma agua? Cuando tú tomas agua, tu sangre se vuelve más líquida. Si tu agua, tu sangre se vuelve más líquida, eso significa que tu corazón va a bombear menos tiempo por minuto. O sea, que una persona que tiene la sangre espesa, con otras cosas, que yo puedo estar aquí un show entero hablándote sobre los beneficios del agua, imagínate que quizás mi corazón trabaje un 50% más fácil que el tuyo, solamente por tomar agua. Entonces, creo que hay un beneficio y si hablamos de perder peso y los órganos y cómo te acelera el sistema metabólico, es otra vaina. O sea, ¿cuántas veces hay que comer al día porque tú dices que se puede bajar de peso comiendo más? Y más carbohidratos. Y ahí sí que me meto en el problema aquí con ustedes. O sea, ¿a poco qué pasta todo el día? No, no todo el día, pero uno le da el break y entonces lo coge así, no. Nos da tres bofetones a todo el mundo que piensa que hay que comer menos y menos carbohidratos, por supuesto. Y ese es mi problema y yo creo que esa es una de las cosas que más en todos los países que voy, tú quieres perder peso, ¿qué es lo primero que te dicen? De verdad, ¿qué es lo primero que te dicen? Cero harinas. Cero harinas, sí. Eso es lo primero en cualquier país que yo me siento. Quita los carbohidratos de tu menú. Entonces, yo solamente le digo a esas mismas personas, yo le digo, ¿cómo tú le vas a quitar la fuente principal de energía del cuerpo humano? ¿Cómo tú se lo vas a quitar? La energía, claro. Si tú lo quitas, vas a perder, pero lo que pierde es músculo. Por eso, pierde músculo y líquido. Entonces, ¿qué sucede? Tú dejas de comer carbohidratos. Va a llegar un momento en que tu abuelita, tu esposo, alguien te va a hacer un arrocito, una papa, y cuando la comes, aumenta el doble, porque tú no puedes dejar los carbohidratos. Es más, yo me atrevería a decir, y siempre lo digo, que los carbohidratos en el desayuno y en el almuerzo son fuentes principales para poder perder peso, porque es lo que te va a ayudar a dar la energía y te ayudo junto con la proteína a acelerar el sistema metabólico de nuestro cuerpo. Entonces, no me pueden dejar en casita de comer harina, sino aprender a comerla en el desayuno y en el almuerzo. Y en el almuerzo. Entonces, son todas estas cositas, son las cosas que van a ustedes allá en Medellín, van a poder aprender en este seminario que se llama Pierde Peso Comiendo Más. Y recuerden que va a ser en el centro de evento El Tesoro, y para las taquillas es al 444-4446. Y en mis redes sociales también pueden buscar, que es arroba entrenador José. Ahí está, porque da todas las recomendaciones, dietas. Sí, ahí yo pongo todo. Y nos faltó la aromática rápidamente para después de comer. Rápidamente, súper sencillo. No, la aromática yo la uso porque tiene un montón de antioxidantes, principalmente todas las aromáticas, también los té verdes, todo lo que sea en bolsita que ustedes endulcen con stevia, es la única azúcar natural. Sacada de una planta que no te va a subir el nivel de azúcar en tu sangre, no tienes. Puedes tomarte 10, 15, 20 vasos que ustedes quieran sin ningún tipo de problema. Por eso quise hablar sobre las tres opciones que aquí Producción me ofreció. Ahí están esos tips, porque además José Fernández escribe para People en Español con su columna Fit. Sí, se llama Ponte en Forma. Ponte en Forma, y tienes un programa matutino también en el canal Telemundo. Y bueno, ya vienes preparando el segundo libro. No, ya está. ¿Que ya está? Ya está. Cuéntanos cuándo va a estar rápidamente, porque ya lo vamos a esperar. Sí, sí, va a ser la locura, sí. De verdad que va a ser la locura, porque ya está en preventa en Amazon, y ya rompió todos los récords de preventa que hay en Amazon. Se llama Reta Tu Vida. Así que pendiente, porque con Reta Tu Vida las voy a estar invitando al lanzamiento, porque estamos haciendo, vamos a hacer un lanzamiento loco, así en una bodega, warehouse, con un montón de gente. Y vamos a estar pasándola súper bien. Pero este va a ser diferente, porque es el otro nivel de salvando vida. Reta Tu Vida viene con 48 recetas saludables, pero a otro nivel gourmet que ustedes van a poder hacer en su casa. Tres retos. Yo me di a conocer bastante por los retos. Retos de siete días, nueve días, quince días. Hay tres retos, uno contra la celulitis, uno para bajar el estómago en nueve días, y uno para marcar el pecho de un hombre en once días. Y te explico cómo el cuerpo pierde peso comiendo más. Así que Reta Tu Vida va a ser otra locura. Va a ser otra locura, y la estaremos esperando. José Fernández, qué bueno verte tenido aquí en este cafecito tan saludable, hoy en nuestra revista. Bienvenido siempre, te esperamos con este segundo libro, por supuesto. No, y gracias, y como siempre termino, recuerden que no es dejar de comer, sino aprender a comer. Gracias, José, por estar aquí. Soy fiel seguidora tuya en arrobaentrenadorjose en Instagram. Ahí encuentro todos los tips para mi vida saludable. Muchísimas gracias por estar con nosotros en la revista. Beatriz, y como es costumbre, aquí en la revista.